¡Bienvenido chicos y chicas! ¿Cómo están todos los chicos de Buenos Aires, de Salta, de Jujuy, de Mendoza, de Neuquén, de Entre Ríos, de Santa Fe, de todo el país? ¿Cómo estás Agustina? ¿Cómo estás vos más? ¿Cuánto ritmo hoy, no? La verdad, no, bien arriba, estamos como nos gusta empezar con música, las vacaciones, porque seguimos educando, pero estamos en este momento. Todo el país de vacaciones, así que vamos a pasarla bien acá en TV Pública. Así es, en este momento estamos nosotros que representamos el segundo y tercer grado, pero estamos acá para todos en realidad, para los chicos de inicial, de primer grado, de cuarto y quinto. Ok, después va a venir Paolo y Caro, antes estuvo Magallemi, antes estuvo Sol y Ernesto, pero todos en este momento estamos cubriendo estas bellísimas vacaciones de invierno. Es verdad, somos un montón de conductores, un montón de programas para seguir estando en contacto con ustedes. En este momento estamos en casa y quizás nos divertimos de alguna forma con esta música o con algún juego con música. ¡Epa! A ver, a ver, a ver, a ver. Silencio en este estudio, porque ¿estás pensando lo mismo que yo, Agustina? Me gusta lo de adivinar canciones, ¿estás pensando eso? Entonces hagamos algo, yo voy a pensar una canción, vos me vas a decir una sílaba y yo voy a tener que tararear con esa sílaba y vos tenés que adivinar la canción. ¡Ah, me gusta! Entonces vas a tararear con la sílaba CHE. CHE. Con CHE. Con CHE. Bueno, a ver si en casa lo adivinan también, ¿eh? ¿Qué canción es? Atención. CHE. Con CHE. Ah, ¿cuál es? CHE. CHE-CHE-CHE-CHE-CHE-CHE-CHE-CHE-CHE-CHE-CHE-CHE. ¡Despacito! Sí, sabés que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Bueno, te toca, te toca. A ver, me toca a mí, ¿con qué sílaba? Y vos vas a tener que hacerlo con fu. Fu. Voy a tirar una que no sé si los chicos y las chicas la van a conocer. A ver, mamis, papis, tíos, tías, atentos. Con fu. Con fu. Dicen. Fufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufuf ¿Qué otra Mau? Vos con Tri, ¿Te animás? ¿Con Tri? A ver color esperanza Para mi madre que le encanta Diego Torres Y si me laís a escuchar, esta canción sabés cómo Y hablando de mi mamá Hoy es el cumpleaños de mi papá Así que le voy a mandar un beso grande a Pablo Víctor Beso grande, te amo papá Y bueno, y también, pará Porque hoy tengo dos cumpleaños importantes Mi amigo Juan, Juan Roca Por favor, te mando un beso enorme Te amo amiga hermosa Ahí está, feliz cumpleaños a todos Si ustedes también están cumpliendo años Pueden mandarnos una foto a través de Instagram Y poner el hashtag CumpleSE Así nos saludamos desde aquí Y por supuesto nos pueden compartir lo que quieran Pero yo lo que quiero compartir ahora Es este juego con alguien más, ¿qué te parece? ¡Ay, dale! Vamos a llamar entonces a nuestra queridísima señor ¡Nati! ¡Bienvenida! ¡Hola, Nati! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Viene usted? Bienvenida a las vacaciones de segundo y tercero ¡Qué bueno! ¡Qué buenas vacaciones! ¡Qué lindo! Estábamos haciendo un juego recién Sí, los estuve viendo, yo quiero jugar también ¿Te animás? Buenísimo, le decís una sílaba Una bien fácil, con la Con la A ver, voy a pensar ¿Qué canción puede ser? La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la El corazón partido, dale No No La, 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 la Manuelita la tortuga No, es un animal ¿En casa lo tienen? No, no me rindo Un secto más específicamente Un secto Mariposa técnico La, 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 la ¡Ah, es la cucaracha! Exacto Ay, y esta versión Ya no puede caminar ¡Sí, sí, sí! Me encanta Me encanta Me encanta ¿Qué nos vas a contar? ¿Qué tenemos de hermoso aquí? Hoy lo que les traigo como actividad para que hagan en casa, ¿sí? Para divertirse y pasar el rato Les traje palitos de helado Ajá Que también podemos usar fósforos usados ¡Ay, mirá qué bueno! En vez de tirarlos los podemos reciclar Podemos usar escarabientes ¿Qué? Más de uno en su casa, en la cocina Tiene la pila de fósforos usados Seguro Lo peor es la gente que los guarda dentro de la caja La cajita Adentro de la caja los fósforos usados que podemos usar Eso no va a dar Y están todos gastados Hoy se puede usar la mitad de la caja para los usados y la otra mitad para los que nos están usados Buena idea Y los que usamos los podemos tener para esta actividad de plástica Exactamente Y acá traje unos palitos de broya también Muy bien Que pueden también ser reemplazados por palitos de sushi Si tienen una capacidad Ah, ¿por qué? Que esos te suelen dar Llegan a tener Si tenemos sorbetes viejos También Porque viste que ahora ya no hay que usar sorbetes No, pero podemos reciclarlos y utilizarlos para hacer esta actividad Entonces, ¿por qué traje todo esto? Y estos son plastilinas que ahora les voy a mostrar cómo las vamos a usar Así que palitos de cualquier tipo y plastilina Entonces, lo que vamos a hacer es Vamos a trabajar con la línea, ¿sí? A partir de estos objetos Vamos a usarlos como si fueran líneas Entonces la idea es agarrar O los palitos de lado de estos porque están pintados Pero los pueden pintar ustedes Pueden agarrar marcadores y pintarlos Pueden hacer con pinturas, con tintas chinas ¿Sí? Entonces la idea es que a partir de los palitos Armemos una figura, un objeto, un paisaje, lo que queramos Por ejemplo, no sé Yo acá voy a hacer una especie de casa Bueno, muy bien Justo ahí lo están enfocando perfectamente Esta casita violeta y amarilla Por lo pronto Vamos a hacer la puerta así, por ejemplo Me gusta Con otro color la puertita Y miren cómo se va armando Está espectacular Con líneas rectas vamos armando un dibujo, por ejemplo Claro, un personaje Genial Bueno Perfecto ¿Y la plastilina dónde entra, Nati? Entonces la plastilina la vamos a usar para elevar estas líneas Para hacer una escultura Me encanta Entonces la idea es que en casa Quizás podemos usar los palitos de helado Pero quizás es más fácil con el de brochet o los fósforos y los escarbetentes Vamos a ir haciendo bolitas o cuadraditos Pueden usar también telgopor ¿Sí? O alguna superficie que se pueda pegar Pueden usar cinta también si no tienen nada de esto Perfecto Entonces la idea es que vayamos armando Yo voy a hacer unas pelotitas Sí De plastilina Y la idea es que vayamos encastrando Estas rayas gigantes Para hacer una gran, gran, gran escultura ¿Sí? Me encanta Entonces, por ejemplo Si yo quiero que de acá salga una chiquitita Puedo ponerle plastilina Y le encastro Me gusta Entonces, ¿qué pasa? Por el peso a veces vamos a necesitar que pongamos otra ¿Sí? Entonces vamos a hacer así Yo voy a hacer otra por acá Ahí vas armando así la estructura Claro Para que no se caiga Y vamos a hacer una gran, gran, gran escultura Con cosas que tengamos en casa Muy bien Claro, porque así palitos de madera O lo que tenga a mano Pero palitos y plastilina O si no también hay una forma fácil de hacer como una masa ¿No, Mauri? Para el que no tiene plastilina Claro Para el que no tiene plastilina podemos hacer masa de sal Que la masa de sal es harina Con un poco de agua y sal Así como suena Con bastante sal Para que sea más maleable Y bueno, para que tenga mejor textura Muy bien Entonces la idea es que hagamos grandes estructuras ¿Sí? Que pueden ser cosas que las entendamos como, no sé Como hicimos antes una casa Ay, se me está desarmando Una casa o un paisaje O puede ser algo abstracto, ¿sí? Me encanta ¿Eso es una A de aguas? Estoy haciendo una A de aguas Sin querer Fue básicamente Pero miren como va quedando, ¿no? Yo estoy haciendo, ¿saben qué? Parece una jirafa Ay, sí No, no parece una jirafa Le falta una pata Echa de líneas totalmente Vamos a hacerla así Esto me hace acordar un poco al core también Y no específicamente en plástica Sino como estas cosas de química, ¿viste? Los elementos que se van uniendo así con pelotitas y líneas también Como los átomos Exactamente, como los átomos Para los que están en secundario o ya han visto algo de esto Claro, sí, parece un poquito de eso A ver, le voy a poner Me gusta, Mauri, estás armando toda una construcción Cuando nos queramos dar cuenta Va a tener una casita para una mascotita Bueno, vamos a subir la cara Esto Y bueno, es una especie como de jirafa Me gusta, no sé si la A va a quedar ahí Ahí A ver ahí A ver si la A, ahí quedó, miren Ahí está Bueno, parada no va a quedar Si la suelto, ¡opá! Pero, por ejemplo, yo hice una A Ahí está Nati con su intento de jirafa Y no Que está muy bueno Es el intento No, ahí está Hay que usar la imaginación Me encanta No, la verdad me encanta También canta las cosas abstractas Y lo que está haciendo Mauri Se parece más un cubito Una casita Y vamos a seguir jugando acá Esperamos que ustedes también Y mientras tanto ponemos un poquito de música El dúo Karma con Ida y Vuelta Carretera del regreso Que sea de doble día Para ir y que haya vuelta Para volver a la ida Carretera del regreso Que sea de doble día Para ir y que haya vuelta Para volver a la ida Que de ida y que de ida y vuelta tenga Abrazo de bienvenida Abrazo de bienvenida Abrazo de bienvenida Carretera del regreso Que sea de doble día Para ir y que haya vuelta, para volver a la ida Carretera del regreso, que sea de doble vía Para ir y que haya vuelta, para volver a la ida Que de ida y vuelta tenga Abrazo de bienvenida Y aquí estamos de nuevo en las vacaciones de invierno de Seguimos Educando Y estamos acá preparadísimos para jugar un juego, ¿no es cierto, Abus? Sí, un juego que me encanta Creo que era de mis favoritos en mi infancia Y por suerte, como no tienen edad los juegos, lo sigue siendo Que es el Tutti Frutti Así es, nosotros estamos acá jugando Los invitamos a ustedes también a jugar en su casa Estamos jugando con cuatro categorías Que es nombres, gustos de helado, profesiones y vacaciones imaginarias Claro, a nosotros nos gustó como buscarle una vuelta En vez de poner nombres, colores, cosas, mundo Que son las categorías usuales Pusimos otras un poco distintas Así se nos complica un poquito más Ustedes en casa pueden jugar con las que quieran Pero si quieren usar estas, pueden escribir rápidamente Nombres, gustos de helado, profesiones y vacaciones imaginarias Así juegan junto a nosotros Te hago una propuesta, Abus Para seguir poniéndole un poco de gustito a este juego En casa lo pueden jugar así directamente con las categorías que quieran Pero yo te propongo en nombres poner nombre de vecina, por ejemplo Ah, por ejemplo, me gusta Me gusta Perfecto Gustos de helado, ya está buenísimo Profesiones delirantes Ah, como que pueden ser inventadas, por ejemplo Sí, lo que quieras Ok, me gusta Y vacaciones imaginarias, lo mismo Puede ser surrealista, puede ser lo que sea No hace falta que vaya a un lugar Como vacaciones imaginarias Francia Puede ser vacaciones imaginarias el fondo del mar Claro, o ir a la luna, no sé Me encanta Lo que sea Bueno, ya empezamos Entonces, uno dice una letra, el otro lo para Porque va a ser todo el abecedario Y vemos con qué letra jugar ¿Empiezo? Dale Y... Basta C Vamos Ay, ¿a dónde puedo ir? ¿A dónde puedo ir? Ya casi termino, eh Me falta solo una Las canciones imaginarias ¿A dónde pueden ser, chicos? ¿A dónde pueden ser? Voy a... No me acuerdo cómo se escribe un nombre Bueno, no importa No, no Un artista que a mí me gusta mucho Bueno, puede pasar Casi termino, eh Yo ya estoy Ah, basta para mí, basta para todos Tutti frutti O tutti frutti O bueno, como ustedes jueguen A ver Tiempo ¿Qué tal nos fue? Nombres con C, Mauri Nombre de vecina Carmen puse Yo puse Clotilde Me encanta Por ejemplo Justo de helado puse Chantilly Mmm, raro Yo puse calamar, riquísimo ¿No? ¿No vale? No vale En profesiones puse catador de golosinas Mirá, yo también Catador de videojuegos ¡Epa! Dice, ojo, eh Me gusta que para el que no sabe Catador es el que va probando, ¿no? Catador de videojuegos Bueno Y en vacaciones imaginarias Puse a un cuadro de Picasso Ay, qué bien Yo puse a la costa de Saturno ¡Apa! ¡Ah! Me encantaría ir a otro planeta Me encantó Vamos con otra letra A ver qué tal nos sale Muy rápidamente Así seguimos con cosas en vacaciones Empiezo con la A ¡Basta! Mmm... Me tocó la L ¿Va? ¿Me gusta? ¿Sí? Vamos Va Eh... Profesiones, profesiones Eh... Profesiones, profesiones Con él, con él Y chicos Que puede ser Basta para mí Basta para todos ¡Ay! ¡Listo! A ver Con L nombres puse Lucrecia Lorena Muy bien En Custo de helado puse limonada Limón con frutos rojos Bueno, menos mal que no era el mismo En profesiones, limpiar plazas Esa, yo puse lector de novelas Me encanta Y vacaciones imaginarias a la luna ¡Uf! ¡Ay! Yo puse la casa de Agus ¡Ay! ¡Qué lindo! Eso lo podemos hacer de verdad Cuando pasemos por todo eso Mientras tanto Sigamos disfrutando de las vacaciones Y viendo cosas ¿No es cierto, Más? Así es Nos vamos con un cuento La vuelta en cuento Los colores del cabello Voy por el mundo Buscando a mi barco Perdido hace tiempo Entre el cielo y el mar Para encontrarlo Yo tengo un venero Que se llama Gaucho Y está por zarpar La vuelta en cuento Timón o vento La vuelta en cuento Soy gran capitán La vuelta en cuento Dibujo en las olas Historias que vienen y van Historias que van y vienen Historias que vienen y van Los colores del cabello Es hora del informe meteorológico Escuchemos Se avecinan chubascos Por el sector norte Ya me parecía a mí Achiquemos las velas Pero si está despejada Y no hay nada de viento Agüe Es la calma Que anticipará tormenta, Cata De repente está todo gris Es como si no hubieran otros colores Lo único que sigue siendo colorido Es tu pelo, Cata Este día gris me recuerda a una historia ¿Quieren que se la cuente? ¡Sí! Vengan, acérquense Ojos Ahora Transportémonos En una playa de cabello En Venezuela Los antiguos marineros decían Que el mar de esta región Es tan calmo Que podían amarrar sus barcos Con un cabello ¿Por eso se llama cabello? ¿Por eso se llama cabello? ¡Qué pluma más linda! ¡Bachú! ¡Te atrapé! Hola Perdón que sea tan curiosa Pero detenés ahí Hola Son mis tesoros Pero antes de mostrártelos Tenemos que presentarnos ¿no? Me llamo Mané Perdón Soy Cata Nosotros somos Nicola y Boris Hola Vení Les muestro ¿Quieren? Acá guardo todos mis tesoros Los empecé a juntar cuando tenía 4 años Y ahora tengo 12 Es como si tú vienes a todos los colores de la naturaleza en tu cofre Chicas, busquemos un techo No es seguro quedarnos acá Vamos Vamos, síganme Museo Nunca entré Es la primera vez que veo llover así Entramos Entramos El querido Reverón Ya me parecía a mí Armando Reverón fue un artista plástico venezolano muy conocido Le decían el mago de la luz Hacía experimentos como pasar muchos días en la oscuridad Y de repente mirar el sol ¿Y qué pasaba? Sol no hay Pero hay un poquito de luz ¿Pero vamos? Cerremos los ojos Dale, Boris Ya Ah, eso mismo que les pasó Era lo que quería capturar Reverón en sus pinturas Pero hay algo más interesante ¿Ven ese verde que hay acá en la pintura? Eso es musgo Y ese amarillo, óxido de hierro ¿Paró? ¿Alguien vio dónde está mi cofre? Cuando salimos corriendo, ¿no lo tenías en la mano? ¿Ustedes ven lo mismo que yo? No entiendo qué sucedió ¿Cómo van a desaparecer los colores así? No sé Qué feo que se ve todo gris Qué extraño ¿Qué vamos a hacer? Shhh, Boris Necesito pensar ¡Boris! ¡Boris! Si nos enojamos, no puedo pensar ¡Ah! ¡Mané! ¡Tu cofre! ¡Ay, Boris, perdóname No te entendía Tenés que aprender a hablar Uy, solo quedó mi hojita de flor de pascua Primero desaparecen los colores Y después la arena se tiñe de rojo Nunca vi algo así Parece magia Ay, miren Moris encontró un color amarillo Y si probamos pintar cabello de nuevo Amarillo Para mí, rojo Pueden pintar la copa de rojo Y el tronco amarillo ¡Buenísimo! 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 Dos colores es muy poco Y si, prueba mezclándolos Si tuviéramos azul Había una pluma azul Tan linda La encontré cuando tenía 5 años En esta misma playa Debajo de un... Cocotero ¡La encontré! ¡A pintar! Azul, amarillo, verde Azul, rojo, violeta Chicas, están haciendo un gran trabajo Son dos grandes pintoras Yo también, Boris Es hora de irnos ¡Chau, Mané! ¡Me encanta cómo queda tu pueblo! ¡A mí también! ¡Chau, amigos! ¡Hasta la vista! ¿Te gusta, Boris? A ver, a ver, a ver qué hacen ¡Qué hermosas velas para el gaucho! ¡ Navy sal ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viento en popa! viento en popa que bueno que estuvo este capítulo y ahora me voy a comer esta rica man pero señor astronauta que está haciendo y viniendo a visitarlo y ya veo pero porque se está moviendo en cámara lenta porque soy un astronauta pero señor astronauta le cuento que estamos en el espacio no estamos fuera de la tierra donde no hay gravedad y cuál es la diferencia y que acá hay gravedad o sea las cosas se caen tiene razón claro y cómo funciona bueno resulta que isaac newton se le cayó una manzana de un árbol y entonces dijo epa las cosas se caen son atraídas por el centro de la tierra y así fue investigando la gravedad ay es que yo no no conocía newton conocía los no newtoniano bueno sí pero bueno es que las probabilidades de que se nos caiga algo en un estudio eran prácticamente nulas pero de pronto hay motores cosas cayéndonos vamos a ver los fluidos no newtonianos que son los que yo conocía con los desafiólogos veamos entonces bueno 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 vamos qué locura está pasando en el primer desafío del día vamos a lavarnos los pies en una palangana llena de fluido no newtoniano yo me lavo los pies donde quieras pero me podés decir qué es el fluido no newtoniano los fluidos no newtonianos son los que cambian su viscosidad dependiendo de la temperatura la presión o la tensión que se les ejerza y los fluidos newtonianos los que no cambian su viscosidad como el agua por ejemplo ya entiendo y qué vamos a usar para este desafío todo lo necesario para hacer un fluido no newtoniano almidón de maíz y agua y para que nuestro fluido quede un poco más copado le agregamos colorante bueno me voy a lavar los pies para ganar este desafío no para 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 primero tenemos que armar nuestro fluido no newtoniano y como presten atención porque lo que fabriquemos ahora va a ser el mismo fluido que usemos en los desafíos de todo el día soy todo y dos vamos a necesitar tres partes de almidón de maíz por una de agua ponemos entonces el agua aproximadamente por esas tres partes de almidón de maíz sería un vaso de agua igual pueden ir agregando ustedes se van a dar cuenta una y medio más más o menos ahora le agregamos el colorante con nuestra cucharita colorante nosotros vamos a usar azul pero ustedes usan el que quieran y mezclamos ahí va tomando color ahí está una vez que quede bien disuelto agregamos el almidón te ayudo de a poquito lo vamos echando y lo no te vas a dar cuenta como la viscosidad va cambiando ay es extraño como si mezclo con fuerza no me deja se pone sólido pero si lo hago despacito si me deja y se siente como líquido eso es porque la viscosidad cambia depende la presión que le pongas recuerden siempre son tres partes de almidón de maíz por cada parte de agua o sea son tres cucharitas de almidón una cucharita de agua si son tres vasos un vaso y así 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 aunque quizás necesiten un poco más de agua te ayudo entonces dale ponemos un poco más no mucho ahí está bien a ver ahora y mezclamos ahora agarra un pedazo a ver ahí es sólido y si deja la mano quieta se vuelve líquido ya estamos listos entonces para probar el desafío de lavarme los pies nosotros ya preparamos una palangana llena de fluido no newtoniano porque para lavarme los pies vamos a necesitar mucho fluido no newtoniano en esa palangana pusimos cinco kilos de almidón de maíz y dos litros de agua estamos listos entonces estás preparado así preparado probemos bien entonces vas a tener que meter tu pie con fuerza yo te ayudo a ver ya vas a ver cómo te gano pero pero no puede ser no puedo te diste por vencido yo nunca me voy por vencido hoy no puedo pero toma pero no puede ser parece duro como cemento y por qué no probamos tener el pie despacito a ver no va a pasar si con la piña que le di no se hundió no me quedé atrapado auxilio ayúdenme me está absorbiendo el pie el fluido no newtoniano ah está sácalo despacito ay qué tranquilidad pensé que me va a quedar ahí adentro para siempre bueno al final aunque costó mucho logré lavarme el pie con fluido no newtoniano así que el desafío con éxito y ya llegamos al final de nuestro programa del día jueves pero queremos despedirnos con música en este caso traje unos huevitos unos shakers como para acompañarnos con el ritmo y voy a proponerles un trabalengua musical apá que bueno o sea que yo te voy a tener que seguir digamos exacto y lo vamos a hacer a veces un poquito más lento a veces un poquito más rápido a ver que también nos sale porque esta canción se llama tra tra que tra de los genios de canticuenticos y todas las palabras tienen la teila r justamente para complicarnos como los trabalenguas pero bueno chicos tranqui tronco que esto sale exacto como esas palabras vamos a empezar a hacer esto yo digo ustedes repiten y dice tra tra que 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 Dentro de un tronco, dentro de un tronco, nadie lo encuentra, nadie lo encuentra, estribillo, te atraque traque traje un trabalenguas, te atraque traque traje un trabalenguas, te atraque traque lo atrape el que se atreva, te atraque traque lo atrape el que se atreva, te atraque traque traje un trabalenguas, te atraque traque traje un trabalenguas, te atraque traque traje un trabalenguas, te atraque traque 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 un trabalenguas, te atra Viene al trotecito, al tranquito corto, como los potrillos. Totalmente como los potrillos. Último, trate que traj 14 igual, trate que traje un trabalenguas, trate que traje, 13 igual. Trate que traj que lo atrapa el que se atreva, trate que lo atrapa el que se atreva. Trate que traj que traje un trabalenguas, trate que traje un trabalenguas, trate que traj que lo atrapa el que se atreva, trate que traj que lo atrapa el que se atreva. Ah. Muy bien. Wow, pero chocada. Eyo, me encantó, buenísimo. Mi الز inspection. dio en casa esta hermosa canción de Canticuénticos, ¿eh? Nos la pueden contar a través de Instagram. Así es, pero ahora nos tenemos que despedir porque los dejamos con Cara y Pablo, que seguramente tienen un montón de cosas para divertirse. Muy bien, los dejamos entonces con Pablo y Cara y mañana nos encontramos aquí en la mañana de TV Pública. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Hoy me despertó un colibrí, susurrando las buenas nuevas, que las flores de mi jardín coqueteaban con las abejas y la mariposa y el apacho rosa, floreciendo en la vereda. Y el jacaranda luego brindará sus colores en primavera. Quere que quere, quere que quere, quere que quere, quere que quere, quere que quere. Hoy me despertó un colibrí, susurrando las buenas nuevas. Que las flores de mi jardín coqueteaban con las abejas y la mariposa y el apacho rosa, coqueteaban con las abejas y la mariposa y la mariposa y la mariposa y la mariposa y la mariposa. Y el jacaranda luego brindará sus colores en primavera. Quere que quere, quere que quere, quere que quere, quere que quere. Y la mariposa, y la pacho rosa, floreciendo en la vereda Haccarla, luego brindará, sus colores en prima aldea Quiere que querer, quiere que querer 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 Gracias por ver el video.